Ante la petición de la Asociación Inclusiva Laboral de ser incluidos dentro de la Zona Económica Especial, SN Sur Noticias consultó a uno de los miembros de toda esta organización acerca del tema. Una de las primeras respuestas es que el espacio para las personas con discapacidad está tipificado dentro de los artículos que conforman la Zona Económica Especial. Es muy importante que ellos tomen la iniciativa. De todas maneras, sí hay que recordar que en el decreto de creación de la Zona Económica Especial, en uno de los incisos, en el artículo segundo, se establece como prioridad la promoción y desarrollo de oportunidades para las personas con discapacidad. De manera que lo que hay es un asunto que resulta como anillo al dedo. Vamos a conjuntar lo que ellos quieran proponernos, que es lo correcto, con lo que ya está establecido en el decreto. Dejan claro que ellos tienen el espacio para estas personas y las valoran como miembros importantes de la sociedad generaleña. Vamos a concentrarnos fundamentalmente en identificar mecanismos que permitan que ellos puedan generar emprendedurismos donde involucren personas con discapacidad y sus familias, para que eso sea también una respuesta que no solamente resuelva una situación personal, sino también que irradie en todos los núcleos de familia. Ureña dejó claro que la población con discapacidad nunca la han dejado fuera y que más bien buscaron en otro momento fomentar programas que los beneficien. Sí, hay que recordar, por ejemplo, que en mi caso personal yo promoví la llegada al cantón de la cooperativa que está trabajando actualmente allá en las instalaciones con el proyecto del ICE. Esa fue una acción que nosotros dimos dentro de este proceso. Lo que hemos tratado de hacer es, lo digo ahora porque usted me lo pregunta, pero hacemos muchas cosas que tratamos de no divulgar demasiado porque hay algunas cosas que la mano izquierda no debe saber que la derecha las hace, porque se hacen de buena fe y con correcta intención. No estamos aquí en esto, digamos, nada más que siendo consecuentes con una convicción que hemos vivido a lo largo de los años, que es que la promoción humana es un acto que se vive y se realiza y se concreta todos los días. En la zona económica especial tienen las puertas abiertas a las personas con discapacidad, personas que pueden aportar mucho.